¡Niña! ¿Qué? ¿Qué tienes ahí delante? ¡Mira! ¡Mira qué bonito! ¡Qué preciosidad! ¡Anda! ¡Anda! ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos ya! ¡Tenga que perdemos el día! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube aquí! ¡Corre! Está deseando, ¿eh? Te bajo la moto ¡Anda! ¡Ahí vamos! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! Es que no queremos gastar mucha batería Porque donde estamos no hay punto de luz Así que pues ya está Para no estar mucho rato, no hacer mucho ruido, no molestar Así que vamos a 17 por hora ¡Poco a poco! Es festivo donde hay embrión fandango Pero como no tenemos prisa, pues ya está ¡Pues allá que vamos! ¡Cansado! ¡Para allá que vamos! Ahí vamos subiendo A 17 por hora No queremos correr más Mira la altura que llevamos ya El puerto de montaña que tenemos ya De aquí De aquí De aquí De aquí tenemos al Víctor de aquí ¡Ah! ¡Caché! Que las puestas se las traen, ¿eh? De aquí Mira que tiene cara a chiste Digo, eso es que tiene cara... Que tengo cara de chiste La cosa del armadito Tiene cara de chiste, ¿verdad? Voy a callar yo La cara que tú tienes Niña, ¿qué te pasa? Estoy escagarrina ¿Estás asustada porque...? Porque hay unas curvas, unas bajadas que no me vea Bueno, las curvas, mira las curvas Las curvas son todas así Madre mía, Armando Y entonces Estamos frenando, frenando, frenando Pero no vamos a cargar los frenos Los frenos se van a calentar Es que yo me asusto por todo Se asusta a partir de 15 km por hora Se asusta Toñín Una leche Bueno, ya hemos llegado a algún sitio Vamos a ver dónde vamos Sí, vamos a ver dónde vamos Mira, eh Ya está preparada con su gorrina Sus cuatro palos La gorrina Que diré, si no hace calor Creo que se me vienen los pelos para delante No tengo que pelar Me molestan los pelos Los pelos, sí, los pelos Las canas Me pongo mi gorra y se acabó Muchas gracias ¿Eh? El sector está muy podido ¿Verdad? Que se ha 1 km Vamos a andar menos de 1 km Sí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Que como muchos dulces pero luego los quemo, una cosa por la otra. ¡Vademe, si te caas aquí! ¡Vademe, qué peligroso es! Ahí sí que hay una caída vertical, mira qué vistas hay aquí. Yaqui, vete para atrás. Ahí no te asome que te puedes caer. Aquí hace caída libre. ¿No decías que quería hacer caída libre? ¡Ea! ¿Has visto que hay ahí? Hasta aquí llega. ¡Mira, mira! ¡Sin paracaídas, Armando! ¡Mira qué chulo allí! ¡La piedra que hay allí! ¡Madre mía! ¡Qué guay, no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito! Aquí hay por lo menos 80 metros de caída libre. Pues sí. En vertical, completamente. ¡Que Toñi está ahí! ¡Me queda un cagona! Está intentando subir y se ha quedado sin fuerza. Es que hay que hacer el impulso para subir, no puedo. Ya, que venimos reventados de la ruta. ¡Madre mía! Espérate. Y no podemos subir. Es que coja aire, Armando. Espérate, que voy a coger el impulso. No va a caer. Venga, así me va a caer. ¡Una! ¡Venga! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Venga, tira! Cualquiera la mueve de ahí ahora, ¿eh? ¡Ay! Cualquiera me mueve a mí de aquí ahora. Ahora tenemos que subir el puerto, pero te la... ¡Madre mía! No va a quedar medio camino. Una cantidad de kilómetros cuesta arriba. ¡Ay, mando! Espérame a ver si no se quema el motor. No, sí. Bueno, pues vamos para allá. Que para mí que va a llover y se nos hace de noche. Pues sí. ¡Ay, que me caigo! No se queda. Peque kein sticker... ¡Oookity! Gracias por ver el video